Ella cuando estaba herviendo, ella era patrón, patrón. ¿Y qué fue lo que pasó ahí viene? Que ustedes estaban peleando. No, no. Ahí viene y yo la llevé para la casa mejor. Yo la encontré de nuevo así. Y algo como otro. ¿Cómo? No va a ser de la muerte así. Y algo como otro. Yo soy la mano sabiendo de que yo y el marido rato. Mi cabrido mío. Pero nada. Mañana yo sé lo que voy a hacer. Ella va a ser tarde o mañana. ¿Tú no crees que esta noche ella haría lo mismo que te hizo el viernes? Posiblemente. Porque yo le encontré un hombre. Ella le puso otro nombre a él. Porque ella lo bloqueó. Ella lo confió. Porque ella me lo va a bloquear. Yo no tengo que irme ya. Y ella agarró y golpeó y lo agregó. Pero fue otro nombre. ¿Y tú le encontraste a ella dando estilla? Claro. Yo valientemente, como hombre que soy, no le hice daño ni a él ni a él. Porque yo no sé de problemas. Yo no sé de problemas. Yo veía que yo lo había matado a él o lo había matado a él. Es que yo hice. Me quedé con mi mujer. Porque yo la quiero a ella. Entonces. Eso mamá lo hace un valiente. ¿Y qué tiempo tú tienes con ella? Sí. Este es bueno. Tú no lo vas a creer. Que sea.